Música Este letargo que sufrimos es la parálisis de no estar libre Es la ausencia de la que todos somos testigos Dejando el fuego nos tape el camino Música Cuando esto no eres capaz de ver, de cuidado es sin salir Suave carecia no adicta suerte La muerte escupe y no salvinga siempre Escapatido Música Que cerca de mi, cito la muerte Música La muerte Música Música Este tranquilo, todo va bien Este tranquilo, todo va bien Salir a escarbar con las señas Resistirse a morir Escapate la fosa en común El frío mármol que no te impide seguir Música Cuando esto no eres capaz de ver, de cuidado es sin salir Suave carecia no adicta suerte La muerte escupe y no salvinga siempre Música 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 Este es el escarro, escarro de muerte Es que se calvi, cito la muerte Este es el escarro, escarro de muerte Es que se calvi, cito la muerte Música Música La muerte Música Este es el escarro, escarro de muerte Pues acerca el día de mi en toda muerte Pues acerco el del carro, esclero de muerte Pues acerco el del carro, esclero de muerte Es acerco a mi en toda muerte Caracate a croquet Gracias.